Entre lo que heredo más la depresión, ya vámonos. Hay cosas que no se pueden modificar, pero hay... No, te digo yo que tú ya empezaba a despedirme. ¿Por qué es peligroso depender emocionalmente de los demás? Bueno, primero gracias por haberme invitado al programa. Te amo, me encanta. Te amamos, es un honor para nosotros. Gracias, gracias. Siempre es peligroso depender de los demás, bajo cualquier nivel. O sea, el verdadero conocimiento de uno mismo es lo que nos lleva a la realización como persona. Pero ¿qué nos pasa? Nos cuesta encontrarnos a nosotros mismos. Muchas veces no lo hacemos porque no nos gusta lo que tenemos adentro. Entonces, cuando no nos gusta lo que estamos viendo y sintiendo por dentro, entonces es cuando decimos, ok, voy a comunicarme con fulano porque tengo que estar. Y luego, esa codependencia con los demás para yo fortificar mis emociones que no están, porque si me vuelco a otro es que las emociones no están. Ok. ¿No? Sí, claro. Entonces, esto viene de heridas de infancia. Es un tema terriblemente fuerte del cual no nos escapamos ninguno que esté vivo y que respire de las cinco heridas de infancia. Herida de abandono, herida de humillación, herida de traición, herida de injusticia, herida de rechazo. Cinco heridas. Ahorita nos vamos a hablar todas y cada una de ellas. Nicola, tú traes más. ¿Tienen diez programas para que podamos? No, no, sí tenemos. Toda la mía. Yo quiero preguntar eso porque yo creo que tengo cinco de esas cinco más, como diez más. Yo como ocho, yo también. Yo también, te lo juro. Pero ahí te quiero preguntar otra cosa más porque en qué momento uno, que ya te lo pregunto para que me respondas más adelante, deja de pensar, deja de... Cuando se muere. De pensar cuando se muere. No, de... ¿Cómo, cómo? Vivir esa serie. Qué bueno que lo callaste tan rápido. De vivir, o sea, de decir, a ver, sufrí esto, pero ya mi vida no puedo yo justificar todo lo que me pasó en mi infancia para lo que sigue adelante de mi vida, porque mucha gente lo justifica. Entonces, eso te lo pregunto más adelante. Porque quiero decirle a la doctora Rosa María, ¿es común que los pacientes con problemas cardíacos tengan antecedentes de dependencia emocional? Bueno, es común que se tenga de todo, ¿no? Pero la depresión específicamente es la que mucho se asocia con enfermedades cardiovasculares. La depresión y, por supuesto, si no se es tratada. Pero yo no sabía, ¿por qué la depresión? Por un montón de sustancias de estrés, de adrenalina que se están manteniendo y hay una clara asociación. De hecho, también el tener un infarto se tiene hasta el doble de riesgo después de tener depresión por el duelo que es perder la salud, el duelo que es estar en un hospital. Pero, por ejemplo... Sí, va también. No, ya me asustó. A ver. Por eso me empecé a reír. Porque dije, el güey dice que es así, digo... A ver, por su... Pero solo los que no están tratados, yo sé que tú estás tratado. Yo tomo pastillas para la depresión, pero también tengo a mi papá que si le digo, ¡bu! Se me va. Porque si tiene como siete operaciones, mi papi ya... Sí, pero ¿sabes qué? Tiene aneurismas. Entonces, creo que eso significa... Aneurismas. Aneurismas aórticas. Entonces, ya con eso yo estoy con las justas. O sea, entre lo que heredo más la depresión, ya vámonos. Hay cosas que no se pueden modificar, pero hay... No, te digo yo que tú ya empezaba a despedirme. Pero hay cinco factores de riesgo que son modificables. O sea, podemos modificar nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de ejercicio, de dormir bien. Eso no te los heredó genéticamente la familia. Ahí traemos cosas que hacemos, pero que podemos cambiar y que dejemos de fumar, por ejemplo. ¿Y de esas bebidas que son energéticas? Arritmias. Arritmias, absolutamente. Arritmias, ¿verdad? Brutales. Brutales. ¿Cuánta gente se ha muerto con esas cosas? Una cantidad muy importante. El tío Guamú no lo está cuidando, Nico. Lo estoy cuidando, pero no quiere. Pero yo le quiero preguntar también a Marta, Susana. ¿Cuáles son los cinco signos más comunes de dependencia emocional? Primero, no tomas decisiones propias. Claro. Ok. Te tienen que decir. Segundo, tienes que buscar la aprobación de lo que estás haciendo. Ok. Ahí tenemos dos, ¿no? Ok. Si no me aconsejan, es que no me quieren. Ay, qué fuerte. Entonces, me tienen que aconsejar y me tienen que proteger y me tienen que llevar porque si no, no me están queriendo. Pero, ¿por qué no me están queriendo? Ahí volvemos a la herida de infancia. Yo soy especialista en el tratamiento de heridas de infancia. ¿Por qué? Porque cuando tomé esta carrera dije, ¿cómo voy a saber yo a dónde va la persona para darle un consejo? Decirle, mira, no consejo. Para darle una sugerencia. Una guía. De que una especie de armas, armas, porque a la guerra va la persona, no voy yo, va la persona. Pero, ¿cómo voy a saber si no sé de dónde viene? O sea, esta gente que dice, mira, tu vida es ahora, no seas idiota, no estés pensando en el pasado. No me digas. O sea, ¿y que yo no soy producto del pasado? Cierto. O sea, hay una frase de Jean-Paul Sartre, el famoso escritor francés, que dice, hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros. Ay, qué fuerte. ¿No? Entonces. Oye, yo una pregunta que sí te quiero hacer, Marta. Hablaste de cinco heridas de la infancia. ¿Todos las tienen? Todos. No las cinco. Ah, ok. Pero todo el mundo tiene una herida de infancia siempre. A menos que te haya criado en el bosque un león o un lobo o lo que sea. Porque se heredan de los padres. Por eso te decía, hay un proceso. Mira, ella es doctora, yo no. Ella no me dejará mentir. Hay un proceso. El cerebro humano no está asentado y no está totalmente acomodado en dos etapas de la vida. De cero a cinco años, cuando, doctora, cuando se va ajustando, va madurando para recibir la segunda infancia, que empieza de los cinco años a los nueve, la pubertad y en fin. El otro, descomposición, por decir una palabra para que todo el mundo entienda, o alteración del cerebro es en la adolescencia. El cerebro, otra vez... La aborrecencia. Tengo dos adolescentes, por eso digo que sí. Claro. Entonces, el cerebro, hay un libro maravilloso del doctor David Bueno, en español, El Cerebro Adolescente, donde explica punto por punto, médicamente, cómo el cerebro se transforma en la adolescencia y los padres cometen el error de creer que ellos tienen, que los niños tienen que ir a la altura de ellos. Yo tengo 40 años, mi hijo tiene 15 y entonces tiene que pensar como yo. Porque cuando yo tenía tu edad, era esto, el otro... Eso es el error. ¿Te das cuenta? Entonces, es la peor etapa del ser humano, la adolescencia. Cierto. Pero en esta etapa que preguntaste originalmente, que son los primeros cinco años de vida, que es que el cerebro se está acomodando, el niño no tiene memoria en gran cantidad, no tiene lógica, por supuesto. Las emociones van directo acá, directo, de padres que por lo general no tienen idea cómo se cría un hijo y me anoto. Pues ningún hijo viene con instructivos, ¿no? No, nos anotamos todos que somos padres. Por ejemplo, yo... Es lo que te digo. O sea, yo críe a mi hijo como Dios me dio a entender, como mis padres me criaron. Ella está diciendo lo mismo y seguramente lo mismo. Yo tengo seis. Pero, por ejemplo, yo no críe a mi hijo como me criaron a mí. Y lo que estás hablando de los primeros cinco años, yo no me acuerdo nada de mis primeros cinco años. Nadie se acuerda. Me acuerdo las peleas de mis papás. Ahí está. Lo único que me acuerdo, que tengo en mi cabeza son dos. Ahí está. Las heridas. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Es que estamos acostándonos. Me acuerdo solo eso. O sea, yo solo... Mi única memoria. Ahí está. Es de uno de los cinco años, son dos, tres peleas. Y ya fuera de chiste, porque lo demás se ha hecho para reírnos un rato. Pero fuera de chiste, eso es un trauma para ti, para toda la vida. Porque eso pegó aquí como si fuera un sello de fuego. El niño a tu edad no debe acordarse de nada. En esa etapa de los cinco años no se debe acordar de nada. Exceptuando que le haya pasado algo muy violento. O sea que, de verdad, no quiero porque no eres paciente mío y no puedo adelantar vísperas. Pero quién sabe si tu depresión no parte de aquella época donde tú no podías hacer nada, solamente eres actor de una violencia continua. Y en qué momento, en qué momento lo que te pregunté, tú decides que eso ya no te afecte. Yo siento que muchos problemas que yo tuve a lo largo de mi carrera, era por muchas cosas, por mi impulsividad, porque venía de mucha agresión. En un momento dije, esto ya no me va a afectar. Porque sentía que mucha gente se escuda en eso. Es que yo era así, es que me pasó esto. Dije, eso ya no me... ¿Te puede seguir afectando o tú ya lo puedes manejar? Bueno, mientras no lo cicatrices, yo, tú, él, ella, la doctora, nos morimos con el sello de nuestras heridas de infancia. Simplemente, simplemente hay que cicatrizarlas. Cuando yo voy a actuar por mi herida de infancia, que ya sé cuál es, me echo para atrás y digo, espérame, espérame, porque vas a actuar por la herida. No vas a... Suponte la codependencia. O sea, me estoy quedando con esta fulana o fulano porque necesito que alguien me quiera. Y no me importa. No me importa que me maltrate y me pegue. No, no importa. Tiene que estar aquí, al lado mío. Entonces, que eso también tiene consecuencias de la definición del amor. Entonces, para concretar un poquito, es, todas estas heridas de infancia de las que hablas, hay que cicatrizarlas. Hay que cicatrizarlas. Hay que cicatrizarlas. Exactamente. Es lo que preguntaba él, ¿cómo le hago? Yo decido que a partir de hoy se acabó. Es imposible. Y también... Es imposible. Yo quisiera agregar un poquito también el poder portar esas cicatrices con dignidad. Pero eso te lo da el tiempo, la experiencia y el trabajo personal.